¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a esta nueva emisión de Todo el Jazz. Nuestro programa, con la presentación en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, en la sala del cuarto piso, en el ciclo de jazzología que conduce Carlos Incilo, del conjunto del guitarrista y compositor cordobés Fernando Tarrés, radicado desde hace siete años en la ciudad de New York, con su quinteto Arida Conta Group, que integran Donnie McCasling en saxo, Tino Derado en piano, Carlo de Rosa en bajo, y John Hallenbeck en batería. Este conjunto realmente se las trae, es un conjunto que reúne a muy buenos ejecutantes, pero además tocando música con raíces absolutamente argentinas, como si fuera con una experiencia increíble para músicos de otras latitudes. Vamos a escuchar tres temas de este concierto y un pequeño diálogo que mantuvimos con Fernando Tarrés apenas terminado el recital. Los temas que vamos a escuchar son Jactancia de quietud, una composición dedicada a la abuela de Fernando Tarrés y que lleva por título ese Jactancia de quietud que pertenece a Jorge Luis Borges, esa frase, ese verso. En segundo lugar, vamos a escuchar el primer movimiento de la suite piazoliana, a la manera de la suite troileana, este primer movimiento se llama retangando. Y por último, la chacarera del diablo, una recurrente apelación a los ritmos bien folclóricos por parte de Fernando Tarrés, como él mismo lo dijo en el concierto. Siempre toco chacareras, este concierto no podía ser la excepción y entonces vamos a escuchar en último término Chacarera del diablo. Vamos entonces ya mismo a la música y a la posterior entrevista con Fernando Tarrés. Chacarera del diablo 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 ¡Gracias! 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 Sban! ¡Gracias! ¡Gracias! Y estamos aquí luego del concierto con ruido de gente que está desarmando instrumentos. Luego del concierto de Fernando Tarrés y su árida Conta Group. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Realmente felicitaciones por el concierto, un concierto lleno de energía, lleno de ideas, y con un material realmente riquísimo, una suite de homenaje a Piazzolla, de Chacareras para compasar a María Ángeles. ¿Cómo te sentís tocando de nuevo en tu tierra? Bien, muy bien. Es uno de los motivos, a pesar de lo difícil que siempre resulta montar un viaje a la Argentina, al menos por ahora hasta tanto el grupo gane cierto reconocimiento, supongo. Pero es como una, más allá de una obligación moral mía, también es como una necesidad, una necesidad de, esta es la gente de la que la música habla, de aquí sale, y teniendo la experiencia de haber llevado la música a Europa y de, bueno, viviendo en Estados Unidos, tocarla allá, el único lugar en donde yo siento esa comunicación, en donde hay un total entendimiento de lo que está pasando, es aquí, vos notás esa reacción química que ocurre inmediatamente, no bien la música empieza, vos notás esa comunicación, que la gente está ahí, y eso es fantástico para nosotros. ¿Es algo que el artista necesita? Sí, no, no, ni siquiera te diría como ni la parte ego del artista, sino incluso la parte de sentir que le estás hablando a alguien, ¿no? Si no, esa especie de encerramiento en vos mismo te puede llevar a lugares peligrosos. Mientras vos sientas que seguís tocando a la gente con la música, conmoviendo a la gente, entonces vas, no importa qué tan moderno, no importa qué tan raro, seguís en el camino preciso. Una cosa que es realmente muy interesante es cómo estos músicos de procedencias totalmente diversas y seguramente bastante ajenas a la música argentina, pueden captar con absoluta fidelidad ese espíritu y tocarla en algunos casos casi como si hubieran nacido aquí. Sí, yo te diría sin ningún espíritu de menospreciar la manera de tocar de los músicos argentinos, que en algunos casos, yo te diría, yo nunca escuché a músicos de Argentina tocar la música argentina así. De pronto la parte de swing, pero toda la convicción que esta gente pone y la responsabilidad, la seriedad con la que se la toca. Me pasó una vez que en Córdoba, el año pasado cuando fuimos a tocar, vamos a una escuela de jazz y de pronto estos músicos estaban interesados en que los músicos argentinos les dijesen el secreto a la música argentina, ¿no? Y van y medio que el baterista y toda la gente, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, nosotros tocamos estándar de jazz. Y ellos miraban como, esto es raro, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la música de ustedes y ustedes están tratando de hacer nuestra música. Eso me hace sentir muy orgulloso a mí, muy orgulloso de poder mostrar eso, de traer esa sacudida de polvillo a los músicos, a mostrar que se puede hacer jazz, pero se puede hacer un jazz que venga de acá, que hable de nosotros. Y contamos un poco cómo es el proceso tuyo de diálogo con ellos en el momento de la composición, en el momento de poner en acción aquello que figura en el pentagrama. ¿Cómo reaccionan ellos frente a ese material que vos les entregás? Sí, bueno, por empezar es como admirable la capacidad que ellos tienen como músicos, más allá de lo que hagan conmigo. Su formación musical es tan íntegra, es tan sólida, que ahora pasó a ser una cosa cotidiana, pero era sorprendente. Al principio yo no terminaba de sorprenderme de la naturalidad con la que se enfrentan a cualquier cosa y con el grado de puntería, digamos, con que empiezan. El trabajar con la misma banda me ha permitido de a poquito, de a poquito, ir puliendo más. Es un trabajo eterno. Cada vez que hay un cambio músico, es un sufrimiento tremendo. No es empezar todo el proceso de vuelta. Pero, por ejemplo, estos chicos que he logrado juntar, todos saben quién es Piazola, todos saben quién es Salgan, todos saben quién, todos han escuchado a los hermanos Ábalos. Yo me encargo de poner música, han escuchado cassettes, músicas del norte. O sea, que tienen, sin conocer el espíritu, sin conocer la parte filosófica que hay detrás de una milonga, han escuchado muchas milongas antes de tocar las que yo escribo. Y eso es lo que es. Han sido compañeros tuyos de la Manhattan School of Music, de Berklee. Mayormente de Berklee. Todos estos chicos en algún momento fueron a Berklee, excepto el baterista, que es nuevo el baterista que yo tuve antes, que es con el que he grabado y todo, fue a Berklee. Yo no los conocí en Berklee, mi paso fue muy fugaz. Los conocí, tipo que el lugar donde todos quieren estar es New York. Uno termina la escuela y se muda a New York a empezar la lucha. El baterista fue a Eastman School, que es otra escuela de música bastante grande y conocida. Y hace, creo que dos años que vi en New York. Y esta es la primera vez que toca con nosotros. Parece que hiciera muchos años que toca con ustedes. ¿Han tocado en Nueva York? Sí, sí, tocamos habitualmente. El ritmo no es... El ritmo es mucho más intenso que acá, pero hay tanta gente que más o menos termina siendo el ritmo de periodicidad con el que uno toca, termina siendo el que un músico local tiene en Buenos Aires. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro, Fernando? Por ahora, seguir aprendiendo. Mientras pueda, mientras la situación que me rodea, familiar, estoy casado, tengo hijos, mientras toda mi situación me lo permita, es seguir aprendiendo. Y es como que en un momento me agarro un poquito una desesperación en New York, que es el lugar propio para desesperarse. Los sueños que no se cumplen rápido y uno empieza a preguntar si estará en el lugar correcto. Y ha habido como señales, apoyo, muestras de respeto a músicos que yo admiro tanto, que me han hecho ver que en realidad no hay grandes pasos. Son pasitos, pasitos, pasitos. O sea, que me veo que estoy tratando de ver si puedo vivir un día a la vez, ¿no? Hoy es hoy. Y tipo, no trato de pensar mucho en... La carrera es tan incierta por tan bien que uno le vaya, la música es tan insegura como carrera, que ni siquiera tiene sentido de hacerse tanto problema. ¿Tenés alguna cosa en particular que puedas señalar como que has aprendido de músicos como Paquito de Rivera, como Rubén Blades, como Tito Puente, como todos los grandes músicos latinos con los cuales has tocado en Nueva York? Sí, más que decirte una... De todos aprendí en cada uno en su momento y depende también de la capacidad... Mi capacidad de absorber, supongo que se va expandiendo, a medida que uno va creciendo, entiende cosas y eso le permite aprender la que sigue, ¿no? Pero lo que es común a todos ellos, no solo ellos los más famosos, sino todos los músicos, estos chicos en los que trabajo, es aprender algo que nunca había vivido en Argentina y es que la música y la vida son una sola cosa, ¿no? Mi música es mi vida y mi vida es mi música y es que es medio obsesivo, es medio así, pero es como el único camino de hacer algo que realmente perdure, es la única forma de decir algo que se sienta. De la misma manera que no perdés el acento cordobés, te exhortamos a que no pierdas estas raíces que es tan interesante que vuelques en esta vida tuya musical y te exhortamos entonces a que perdures en este ejemplo de música y como solemos decir nosotros siempre para cerrar el programa, nada de esto tiene sentido si no tienes fin. Felicitaciones, Fernando, y hasta la próxima visita a Buenos Aires. Muchísimas gracias. Hasta luego.